las redes sociales se ha convertido un desahogo para todos nosotros muchos que buscamos informaciones lo que antes no hacíamos cuando teníamos familiares fuera de nuestro país que no teníamos como llamarlo como verlo pues ahora a través de whatsapp la video llamada y también los twitter instagram bueno ya el twitter no existe ahora es x está también snapchat y también está pues la otra telegram también son las plataformas que nos comunican con muchas personas y a veces que tenemos años que no vemos gente claro que si es quienes se han acercado a sus familias que tienen años que ustedes no ven o un profesor que ustedes dicen ese me dio clase cuando chiquito y mirando apareció Daricho una preguntita este tema a ti te toca de cerca porque tú ni siquiera no has saludado a nosotros porque me fui lo que pasa es que me fui diferente porque todos los días si es lo igual me harta está bien está bien pero antes de no entrar en materia señores muchísimas gracias por abrirnos las puertas de sus hogares a través de la del aparato que usted está utilizando si es por el celular si es por la televisión si es por la computadora el ipad o dependen de usted si está en su casa en la oficina en una cabaña y es que no escucha solamente en un motel puede ser claro bueno y pero el momento también del programa así es quiero agradecer gracias perdón muchísimas gracias por abrirnos las puertas de sus hogares y recordarle que se suscriba que nos deje comentario que vaya a nuestro instagram que Daricho le va a decir el user así es arroba freestar rd 2023 nuestra cuenta de instagram para que usted nos siga y esa comunidad vaya creciendo y vaya viendo nuestro contenido y así por supuesto aquí está el árbitro de este programa que tengo una esquina Junior Rodríguez bueno bueno desde porque Rodríguez es ella si si está bien me cruzamos porque está bien Junior Reyes bueno desde cualquier plataforma que nos están viendo agradecerles la sintonía ya sea por la mañana en la tarde si te encanta eso no 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 señores bienvenidos a freestyle un programa diseñado para que usted se relaje y sobre todo hacemos esto con la mejor intención de entretener si yo hubiese sabido desde el inicio meto a este para acá de verdad desde el inicio del primer programa pero por qué desde el primer programa lo meto a él a mí me gustan los elogios en efectivo no ahí transferencias va en reserva tengo el tuyo Daricho no no está bien eso es atóxico que tiene que decir eso no es a mí es bueno eso es atóxico hablando atóxico tú eres que me estás elogiando ahora que le escriba que le escriba por whatsapp hablando de redes sociales que aproveche y le tiro un mensaje hablando de whatsapp qué tan complicado han sido las redes sociales para nosotros en la humanidad complicado qué tan difícil y complicado o qué tan fácil han sido yo creo que ha venido a revolucionar que las redes sociales han venido a facilitar porque yo no sé si tú recuerdas que antes tapar una llamada internacional había que comprar una tarjeta una tarjeta y los minutos eran carísimos con minutos carísimos así que ahora comunicarse con las personas que están lejos no solamente fuera del país sino también quizá en el interior o por qué no usted en la casa y otra persona con la que usted quiere hablar en un trabajo facilita definitivamente la comunicación ahora es más efectiva es más inmediata es más precisa y viene con y pedidos de remesa también claro viene con moña claro que sí cuéntame se pide indirectamente bueno yo creo que eso es un uso que se le puede a las redes sociales conseguir señores ustedes lo ponen muy bonito pero yo recuerdo cuente todo cuando yo tú tenía que ir allá en don Gregorio el pueblo la tierra de mi queridísima Marilady Paulino y Vladimir Guerrero le hicieron la casa a Marilady no estoy enterado todavía tú sabes que estoy ¿cuántas casas? no no por si acaso bueno el tema no es ese bueno bueno el tema es que yo tenía que ir de un pueblo a otro para poder enviar un correo electrónico y ver mis correos señores y ahora estamos a la palma no al instituto ah oye eso instituto del gobierno que no es ni siquiera había centro de internet wow ok y tú reenviabas las cadenas tú sabes que el que nos reenviaba las cadenas tenía mala suerte el CTC el CTC era eso ¿verdad? sí todavía lo tienen todavía sí sí CarbonCop y todo eso exacto yo recuerdo también que mi mamá pero eso fue los otros días para que no vayan a pensar que yo tengo yo no paso de 23 años definitivamente en las redes sociales avanzaron muy rápido en pocos años 23 años ok en Santo Domingo ¿verdad? porque recuerda que yo tengo una copia de tu cédula eso no es relevante pero tú sabes que yo tengo 23 años sí nosotros aquí estamos nosotros frescos sin una gorruguita estamos bellos preciosos ¿qué importa? recuerden en la caja de comentarios ver otro tema que pueden ser aliento para ustedes y por supuesto arrojarle luz a esa inquietud que ustedes tienen pero este tema me llama poderosamente la atención vamos específicamente con Whatsapp antes ustedes tienen por ejemplo mi mamá tenía un calendario o una mascota llena de números de teléfono para llamar a familias y amigos claro pero yo creo que antes de llegar Whatsapp cuando ya los teléfonos permitían que tú lo usaras de agenda eso se solucionó pero antes de Whatsapp Daricho estaba BBping Blackberry Messenger sí el Messenger también yo creo que esa revolución comenzó y antes de eso estaban los mini mensajes no déjame ver cuál fue tu primera Blackberry ay yo no recuerdo los nombres verdad yo no recuerdo la mujer yo era muy joven para recordar de bolita tú te sabes los nombres más o menos ¿cuál es lo que tú recuerdas? estaba la bol estaba la javelin estaba la cure la torch la torch yo tuve la torch ¿cómo compraste la torch en ese tiempo? no yo no tenía nada señores hola ah porque ajá el celular era caro era caro el famoso BBping que era más caro que el diantro es verdad eran 800 pesos en ese entonces cuando salió el internet es verdad 800 pesos mensuales él pagaba eso con visualidad ¿y qué tú pudieras hacer con eso? en tricón eso era tricón o sea en ese tiempo claro en ese tiempo una factura mensual no era tan cara como ahora no porque la cantidad de gigas de internet que te daban no era similar a la de ahora bueno yo como pongo mi recarga yo no tengo ese problema esos son ustedes las mujeres los ricos ¿verdad? los comunicadores millonarios ¿y quiénes somos ricos? ¿todas que joseamos? ¿ya josearon el intercambio del celular? aquí no yo estoy usando todos los modelos de BlackBerry espérate que estamos hablando de los modelos de BlackBerry aquí primero vamos a ver BlackBerry esos son pero señores antes de la BlackBerry existían también los StarTar los famosos los Motorola StarTar los Motorola StarTar que era lo que se abría en la antenita y que tú cuando tú tienes el celular de eso tú a qué rocía bajen yo tengo una confesión con respecto a los celulares vamos a ver qué confesión ¿cuál es? tú no sabes que vamos a ver qué dice el árbitro yo tenía un StarTar Motorola StarTar PCS Codetel yo tenía 4 PCS Codetel y ese celular y era por intercambio había que usarlo tú lo cargabas y había que usarlo pero era de lejito porque eso te calentaba tú te acuerdas de eso claro yo la tenía roja bueno la gente del público debe saber alguien por favor déjeme su comentario a ver cuál fue su primer celular claro yo sí recuerdo que Samsung Motorola y Nokia era lo que tenía en el mercado abarrotado Nokia y también estaba el Alcatel el famoso celular de la playita es verdad así empezó la Duarte yo no sé si era siempre es verdad le hicieron un dembow y todo y ese sonido era único todo el mundo sabía que tiene un alcantel así es con ese sonido aquí tengo algunos modelos de la BlackBerry hay otros que eran con número al principio pero luego empezó la Pearl que era uno el Curve yo tenía ese ese que pasaste el Curve que es el de la bolita así es ese no lo llegué ese tampoco yo llegué a tener ese ese se llamaba Pearl Flip sí pero yo llegué a tener ese este es el Ball ese yo creo que era el que todo el mundo tenía el Ball ese fue al final el Stor ese lo tuve el Stor era una tormenta ese no ese también lo tuve era una tormenta de Freezer por eso se Freezaba pero el tema no era tanto los celulares bueno la gente sabe es de la generación en generación que hemos venido evolucionando antes los centros de internet se llenaban pero recuerdas algo en los tiempos de los centros de internet existían redes sociales que eran páginas como elcorito.com el también estaba ah pues tú no eres de ahora bueno elcorito.com me cuentan a mí me hablan de había una página de internet que los muchachos yo no entraba ajá tú no te dice yo no entraba Badoo no 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 había una que era que era caliente que se llamaba petalas.com los tigres sabios mira aquel los tigres sabios y el monomario.com y también había otra que era de un pana que tiene una plataforma por ahí no no sé cuál es una plataforma homónima mi primera red social no no voy a decir que es mi primera que ahí se bajaban los temas de la canción Mindspace y Hi-Fi yo tenía Hi-Fi ella era poppy si yo tenía Hi-Fi tú le llegaste a poner sonido al celular a la página de Hi-Fi no no si se le ponía y había una granja pero yo no la usé mucho tiempo porque la granja no era amarilla no no era amarilla tú sembraba lo que tú querías entonces a veces tú lo que hacías era que llamaba a una persona para que entrara a la paja a la tarea si yo le llegué mira le cosecha me van a pudrir no no es verdad pero eso era Farm Bill Farm Bill pero eso era en Facebook claro eso estaba en Hi-Fi si estaba en Hi-Fi también yo era enfermo con eso yo no hice Hi-Fi durante mucho tiempo yo me quemé dos veces por jugar demasiado me fui a Facebook oh padre amado y ahí si jugué Farm Bill es verdad vámonos con el internet el internet el internet world wide web los centros de internet por ejemplo yo pasé dolor de cabeza como así porque en el 2010 yo la famosa tarea en Plaza Central se me ocurrió asociarme con una persona que tenía un centro de internet al final el tipo dejó el negocio y me lo dejó a mí solo es verdad ah pues tú coronaste no porque en ese momento al año siguiente el 2011 comenzó la 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 celular de manía con internet y que todo el mundo descargaba esas cosas por ahí buscaba esa información por ahí y entonces los centros de internet bajaron de lo que era llenarse a ir una sola persona por día y como diablo yo voy a pagar 30 mil pesos en un local en Plaza Central ay Dios mío los centros desaparecidos tú te metiste en ese negocio y tú no tuviste visión pero para que tú veas que para que uno tuve visión en los primeros de los que te hablan 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 de la facilidad que brindaba el internet en tus manos otros sufrían sí otros sufrían seguramente tú no fuiste el único que quebró en ese tiempo todo pero allá duró otro de Plaza Central duró como por lo menos 6 meses más después que yo me fui o sea imagínate cómo en los centros de internet vamos a sobrevivir si ya los celulares comenzaron a traer todas las aplicaciones bueno en ese mismo orden de ya saliendo un poco del tema de los celulares tú sabes que las redes sociales han revolucionado ahora tú puedes vender comercializar por las redes sociales se puede trabajar porque los pedidos llegan se puede maipiolar cada persona puede tener se puede maipiolar explícame eso se puede maipiolar hay mucho por ejemplo la pitonista vende muchas mujeres Daricho sí Enrique Crepo también vende mujeres yo me voy a ir de aquí porque yo no quiero estar en barra vámonos de aquí por ejemplo el de leche millets cuando murió ¿con quién era que estaba? con Jenny Blanco cuando murió en la cama ¿con quién? con Jenny Blanco ¿Jenny Blanco? claro yo no puedo creer eso mi amiga y hermana yo no estoy de acuerdo con eso era la novia y obviamente la hija de él que es Rosalía que es mi amiga atención atención Jenny Blanco Jenny Blanco mucha responsabilidad de Daricho no tenemos absolutamente nada que ver yo soy un muchacho que ahora está empezando en esto no quiero un problema yo me acabo de enterar Jenny mira él fue que me sopló mira por aquí me mandó mira tú te acuerdas el de leche millets yo lo estoy leyendo lo que él me dijo Daricho Dios mío Jenny Blanco es una muchacha muy preparada redes sociales eso sí redes sociales la red social también se mal interpreta para muchas cosas también ajá para amarrar atracos robos también secuestro tú sabes que los se da mal uso a veces sí tú sabes que en el país se han ha ocurrido hay una red social de la gente ¿verdad? se llama Grindr y por ahí perdón espérate se cometen Grindr no hay Grindr Grindr se llama no Grindr bueno pero ese no es el caso por ahí se están haciendo muchos crímenes de odio muchas cosas sí es verdad sí es cierto hemos visto en las noticias sí horrible cosa por ejemplo el último caso fue de un apellido Ventura un muchacho una persona totalmente joven y uno de Cristo Rey también que era vecino mío oye ya tú puedes ver entonces eso influye también en la tecnología de hecho yo la tengo la aplicación descargada para brechar ok para ver quién te encuentra para brechar bueno pero aquí no que tú no te imaginas pero aquí han venido a este edificio han venido gente que están en Instagram para que sepan como ni es artista son artistas pero que técnicos hay técnicos lo que pasa es que ahora fue que tú me tapaste la nota aquí han venido yo no quiero problemas ay Dios mío yo no sé cómo va a salir de esto Daricho Daricho cálmate no vaya tú a este programa pelado señores las redes sociales vinieron a revolucionar el mundo junto con cada cosa buena también trae sus cosas no tan buenas y eso que estamos hablando ahora justamente son esas consecuencias malas que vinieron pero definitivamente nosotros no hemos beneficiado bastante del uso del internet al alcance de nuestras manos y de las redes sociales tú sabes lo bueno que yo tengo cuando yo uso esa red depósitame y que me manden la transferencia y que por aquí mismo también yo pueda también esa es tu herramienta de chapeo sí no hay hay que chapear de alguna manera hay una opción que se llama en un banco crack no se llama serrucho o sea que tú cuando tú estás en la rumba no crack es que se llama en la rumba tú quieres que te pasen tanto mira son tanto el nombre ¿cuál es crack? no no cachac cachac cash up una aplicación sí pero eso es para otra cosa no para también transferir dinero sí pero pero si tú no tienes fondos no hay forma como tú hacerlo es verdad si no tienes que si no tienes fondos no hay como hacerlo verdad y también tienes que tener tu banco en Estados Unidos en Estados Unidos yo tengo yo no tengo un peso pero tengo un banco allá es verdad no tienes dinero allá porque me imagino daricho tiene señores ¿cuándo necesito un préstamo? verdad claro hablo con daricho que tiene su cuenta en Estados Unidos en dólares una cosa que yo tenga la cuenta en dólares pero no tiene un peso es que si no tiene un peso te la cierran daricho sabemos no 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 es verdad te ponen un balance negativo hay un fondito si esos bancos son como replica dominicana si la dejaste sin un peso le debe dinero quiero saludar le debe quiero saludar un banco verde el que me cogió uno cuarto me lo restuve verde y todavía no me lo alevo tiene la parte rojita ¿tú hiciste tu reclamación? yo estoy hard de reclamar ya yo no entiendo no yo yo también una gente saludos para él la gente de VHD saludos para él no 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 VHD no estoy mencionando nombre de Vale aquí ay Dios esto funciona con dinero realmente mucho banco con el tema del verde en su logo o sea que puede ser cualquiera daricho un poco bueno ok lo importante no me hagas seña hijo que ya sabemos ese tema él me hace seña Junior tiene que coger la práctica y no pero pero llevarlo al paso daricho ya tú lo quieres meter medio con ese banco va a irle a partir de ahora Junior va a venir así para que sea el árbitro de árbitro bueno tu uniforme tú te imaginas yo cuido mucho yo cuido mucho la imagen señores ustedes lo que son unos envidiosos lo que dicen que yo soy ustedes no 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 tú no porque tú eres una muchacha que te coge lo que están diciendo que yo soy un árbitro son unos envidiosos aquel porque dijo el árbitro porque la camisa lo que lo que hay que decir es que la camisa me queda bien lo que sí es que la gente debe mantenerse siempre activo con nuestro espacio Free Star recuerde activar la campanita para recibir la notificación de nuestro contenido para que la comunidad de las redes sociales lo que están navegando con nosotros crezca queremos llegar a 100 mil para comenzar para comenzar así es porque tú sí creo ya tienes un millón no tú sí creo pero en las redes sociales en Instagram en Instagram queremos 100 mil para comenzar así que vaya corriendo para Instagram ¿cuáles luces? yo ¿cuántos tú quieres? seguidores todos los que se pueden tú quieres 100 mil yo quiero 200 sí porque tengo como 5 programas así es les recuerdo que nosotros todos despedimos chicos